Saludos a todos los entusiastas del baloncesto. Los Chicago Bulls, con un registro modesto de 15-20, se lanzan a la arena de alto riesgo del Madison Square Garden justo después de enfrentar un desafío consecutivo agotador. Esta temporada les ha costado en tales escenarios como lo demuestra su registro de 2-4 en juegos seguidos. Las lesiones los han golpeado fuerte, dejando fuera a jugadores clave como Vucevic, Lavain, Ball y Craig, con un promedio de 109.88 puntos por partido. Sus estadísticas de tiro muestran un 45.50% de éxito en tiros de campo y un 35.92% en triples. A pesar de estos obstáculos, los Bulls han mostrado tenacidad, especialmente en las apuestas, con un registro de 12-4 contra el spread en sus últimos 16 partidos, demostrando su capacidad para sorprender. Por otro lado, los New York Knicks llevan la delantera esta temporada con un registro de 18-15, están anotando un promedio de 115.24 puntos por partido, con un 46.42% en tiros de campo y un 37.44% en triples, haciéndolos un oponente formidable en su cancha. En rebotes, los Knicks tienen una ligera ventaja con 45.15% por partido, comparado con los 43.15% de los Bulls, lo que sugiere una posible ventaja en controlar el ritmo del juego. En sus enfrentamientos directos, los Bulls han tenido resultados mixtos contra los Knicks, logrando victorias y cubriendo el spread solo en dos de sus últimas seis visitas a Nueva York. La clara hoja de lesiones de los Knicks les da una ventaja física significativa sobre los agobiados Bulls. Centrándonos en las tendencias recientes, los Bulls han sido confiables cubriendo el spread en la carretera, con un registro de 5-1 en sus últimos seis partidos fuera. Sin embargo, han sido menos efectivos contra equipos de la división atlántica, con el total yendo por debajo en 11 de 15 partidos contra tales rivales. Por el contrario, los Knicks han mostrado fortaleza en casa, asegurando un registro de 5-1 en sus últimos seis juegos en casa. También han tenido éxito cubriendo el spread en 10 de sus últimos 14 partidos en casa contra equipos de la división central, incluyendo a los Bulls. En resumen, los problemas de lesiones de los Bulls, su lucha en juegos consecutivos esta temporada y el fuerte desempeño en casa de los Knicks inclinan las probabilidades hacia los New York Knicks. Las superiores estadísticas ofensivas de los Knicks, la ventaja de jugar en casa y la debilitada plantilla de los Bulls apuntan no solo a una victoria de los Knicks, sino también a cubrir el spread de menos 9 puntos. En este juego de altas apuestas, los Knicks se perfilan como los probables vencedores. Mi apuesta está con los New York Knicks para triunfar y cubrir el spread. La siguiente predicción es para el partido entre los Portland Trail Blazers y Dallas Mavericks. Los Portland Trail Blazers están pasando un momento complicado, con un registro de 9 victorias y 23 derrotas. Han perdido 11 de sus últimos 14 partidos y están teniendo un desempeño particularmente bajo fuera de casa, acumulando 13 derrotas seguidas en juegos contra rivales de la Conferencia Oeste. Están anotando un promedio de 108.8 puntos por partido, con una eficiencia de tiro del 43.8% en el campo y del 35.6% en triples. Sin embargo, su defensa está dejando mucho que desear, permitiendo a los rivales un porcentaje de tiro del 49.0%. Jugadores clave como Jeremy Grant y Anthony Simons deben destacar, pero la forma actual del equipo indica que enfrentarán desafíos. Por otro lado, los Dallas Mavericks, con un registro de 19 victorias y 15 derrotas, están mostrando una actuación más sólida. Con un promedio de 118.3 puntos por partido y un 46.9% en tiros de campo, están demostrando su potencial ofensivo. El dúo de Luka Doncic, con un promedio de 33.4 puntos y 9.4 asistencias, junto a Kyrie Irving, es una combinación formidable que puede inclinar la balanza a favor de Dallas. Además, su 36.5% en tiros de tres y un promedio de rebotes ligeramente superior al de Portland refuerzan sus puntos fuertes. En los últimos enfrentamientos en Dallas, los Trailblazers han ganado dos de los últimos seis partidos, cubriendo el margen en tres de ellos. Sin embargo, considerando la forma actual y que los Mavericks han sido más eficientes tanto en ofensiva como en defensa esta temporada, parece probable que Dallas tenga la ventaja en este enfrentamiento, el informe de lesiones también juega un papel crucial. Para Portland, la ausencia de Robert Williams y el estado dudoso de DeAndre Ayton, Anfernee Simons y Tumaní Camara podría afectar su plan de juego. Dallas, aunque sin Maxi Clever, podría ver el regreso de Dante Exum, lo que podría reforzar su ya fuerte alineación. Además, las cuotas de apuestas y las predicciones de diversas fuentes indican un favor hacia los Mavericks. Las predicciones van desde un juego reñido hasta una victoria más cómoda para Dallas, pero el consenso común se inclina hacia un triunfo de los Mavericks. En conclusión, considerando la forma actual, las estadísticas de los jugadores, los informes de lesiones y las actuaciones recientes, mi predicción es una victoria para los Dallas Mavericks. Superaron a los Trailblazers por 11 puntos en su casa hace unas semanas y están fortaleciéndose con el regreso de Kyrie. Los Mavs deberían estar ansiosos por superar la amarga derrota contra los Utah Jazz. Mi apuesta es por una victoria de los Dallas Mavericks y que cubran el margen de 10.5 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre Los Ángeles Clippers y Phoenix Suns. El enfrentamiento de esta noche en la cancha entre los Los Ángeles Clippers y los Phoenix Suns en el Footprint Center de Arizona promete ser un partidazo. Los Clippers, con un impresionante récord de 20-12, han estado arrasando en la cancha, ganando 12 de sus últimos 14 juegos. Vienen con todo tras un aplastante triunfo de 121-104 sobre el Miami Heat. La dupla estelar de Kawhi Leonard y Paul George ha sido clave en esta racha ganadora de los Clippers. Leonard brilló con 24 puntos y 5 asistencias, mientras que George aportó 23 puntos en su último juego. Los Phoenix Suns, no muy lejos con un récord de 18-15, han tenido resultados variados últimamente. Son conocidos por su alta puntuación, con un promedio de 115.56 puntos por juego, apenas por debajo de los 115.84 de los Clippers. Pero superan a los Clippers en precisión de tiros de campo, con un 48.20% contra un 46.66% de los Clippers. Los Suns también destacan en triples con un sólido 36.45%, aunque los Clippers lideran en esta área con un 37.92%. En cuanto a los enfrentamientos individuales, todas las miradas están puestas en Paul George de los Clippers y Devin Booker de los Suns. George, con un promedio de 22.9 puntos, 5.6 rebotes y 4 asistencias, se enfrentará a los impresionantes 27.1 puntos y 8 asistencias por juego de Booker. Este duelo promete ser emocionante, con la defensa de George desafiando el ataque de Booker. Analizando las tendencias, los Clippers vienen fuertes, con un 7-3 contra el Spread en sus últimos 10 juegos y dominando 12 de sus últimos 14. Sin embargo, han tenido dificultades contra los Suns, con solo una victoria en sus últimos 5 enfrentamientos. De visitantes, los Clippers han sido formidables con un récord de 6-2 en sus últimos 8 juegos fuera de casa. Por otro lado, los Suns han tenido un camino complicado contra el Spread, con solo 3 victorias en sus últimos 16 juegos, pero han logrado ganar 4 de sus últimos 5 juegos. Su récord en casa contra el Spread es inestable, con un 1-6 en sus últimos 7 juegos, aunque tienden a acumular altos puntajes en su cancha, con 12 de sus 18 juegos superando el total. Considerando estas estadísticas, el juego de esta noche parece que será muy reñido, con el poder ofensivo de los Clippers enfrentando la fuerte defensa y juego en casa de los Suns. La predicción se inclina hacia un juego de alta anotación, con los Clippers posiblemente llevándose una victoria ajustada, pero se espera que los Suns cubran el Spread con su ventaja de jugar en casa. Apuesto a que los Phoenix Suns superarán el Spread de más 3 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los Detroit Pistons y Utah Jazz. Los Detroit Pistons, con un récord deprimente de 3-30, están a punto de enfrentarse en la cancha con los Utah Jazz, que se mantienen más firmes con un 15-19. Los Pistons han estado perdiendo el toque esta temporada, apenas consiguiendo un promedio de 110.4 puntos por partido. Su puntería es inestable, con solo un 46.7% en tiros de campo y un 34.0% en triples. Sus partidos han estado plagados de pérdidas de balón, entregando el esférico 16.4 veces por partido, mientras que su defensa solo sigue al grupo. Los Utah Jazz, en cambio, están mostrando un juego más fuerte en la cancha. Están acumulando un promedio de 113.79 puntos por partido, con un porcentaje de tiros de campo ligeramente inferior del 45.80%, pero están superando a Detroit en tiros de 3, con un 35.0%. Los Jazz también dominan en rebotes, capturando 46.18 por partido y repartiendo más asistencias, con un promedio de 27.56 por partido. Tienen la magia de la cancha local de su lado, inclinando la balanza en este enfrentamiento. Mirando las tendencias recientes, los Pistons están tropezando con un récord de 4.9 contra la línea de apuestas en sus últimos 13, y su juego fuera de casa ha tocado fondo con un 1.19 en los últimos 20 partidos. También han estado fallando en los juegos fuera de casa con un 0.15 en los últimos 15. Los Jazz, por el contrario, están en una racha positiva con un 6-0 contra la línea de apuestas en los últimos 6, y son los reyes de su castillo, con un impresionante 10-1 en sus últimos 11 juegos en casa. Cara a cara, los Jazz tienen la ventaja, especialmente en su terreno. De los últimos 15 enfrentamientos con los Pistons, los Jazz han logrado 13 victorias. Y en Salt Lake City, tienen a los Pistons superados con un sólido 6-1 en sus últimos 7 juegos en casa contra ellos. Mirando el juego y las estadísticas, los Utah Jazz están listos para eclipsar a los Detroit Pistons en este enfrentamiento. Con su sólido anotación, dominio en rebotes y poderío en la cancha local, los Jazz son los favoritos no solo para ganar, sino también para superar la línea de apuestas. Yo apuesto por los Utah Jazz para ganar, y creo que cubrirán el margen de 7.5 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los Miami Heat y Los Angeles Lakers. Esta noche, en la arena Crypto.com, se prepara un enfrentamiento de infarto entre el Miami Heat y Los Angeles Lakers. Los Lakers, a pesar de tropezar recientemente con un récord de 7 victorias y 3 derrotas en sus últimos juegos, están listos para iniciar una serie de 5 partidos en casa enfrentándose al Heat, que lleva un balance decente de 6-4 en sus últimos encuentros. Todos están pendientes de sí Jimmy Butler del Miami, con una lesión en el pie, entrará en juego, y cómo rendirán Anthony Davis y LeBron James de los Lakers, dadas sus impresionantes estadísticas recientes. El Heat ha tenido un camino difícil últimamente. Tras perder sus dos últimos partidos, buscan recuperarse. Bama de Bayo, con un promedio de 22 puntos y 10.4 rebotes en los últimos 10 juegos, será crucial para Miami. Por otro lado, los Lakers han visto a Anthony Davis promediar 25.3 puntos y 12.3 rebotes, y a LeBron James con un promedio de 20.6 puntos por partido en el mismo periodo. Estas actuaciones individuales podrían influir significativamente en el resultado del juego. En términos estadísticos, los Lakers tienen la ventaja en anotaciones, con un promedio de 114.2 puntos por partido, y también son más fuertes en rebotes y asistencias en comparación con el Heat. Sin embargo, Miami presume de un mejor porcentaje en tiros de tres puntos y está ligeramente por delante en el porcentaje de tiros de campo. Cara a cara, el Heat tiene una ligera ventaja, habiendo ganado seis de los últimos diez enfrentamientos contra los Lakers, incluyendo una victoria ajustada de 108-107 en su último encuentro. Es notable que, en los últimos cuatro partidos jugados en Los Ángeles, los resultados han estado igualados. Según las predicciones, los Lakers son los favoritos para ganar esta noche, pero se espera un partido muy reñido, que podría depender de unas pocas jugadas clave o actuaciones destacadas. En resumen, teniendo en cuenta la forma reciente de los equipos, las estadísticas y las actuaciones individuales de los jugadores, la predicción se inclina ligeramente hacia los Lakers para asegurar una victoria en una batalla muy disputada. Sin embargo, dado el carácter competitivo de ambos equipos, se espera un partido para morderse las uñas. Por eso, apuesto por el Miami Heat para superar el margen de siete puntos. La próxima predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Orlando Magic y Sacramento Kings. El encuentro de esta noche entre Orlando Magic y Sacramento Kings promete ser un verdadero espectáculo. Los dos equipos entran a la cancha con registros muy parejos. Magic con un respetable 19-14, mientras que los Kings les pisan los talones con 19-13. Este duelo tiene todos los ingredientes para ser emocionante, especialmente con la ligera ventaja de Orlando en tiros de campo con un 47.39%, apenas superando el 47.50% de Sacramento. Pero ojo con los Kings, que están afinados en los triples, con un 36.72% frente al 33.23% de Orlando. En la lucha bajo los aros, Magic promedia 43.66 rebotes por partido, superando ligeramente los 43.42% de los Kings. En asistencias, Orlando tiene un decente 24.88%, pero Sacramento lleva la delantera con un promedio impresionante de 28.55%. Estas cifras nos anticipan un partido donde cada jugada cuenta y ambos equipos vienen con todo. Mirando las tendencias recientes, Magic va 5-2 en apuestas en sus últimos siete partidos, pero solo 3-7 en los últimos diez. Por su parte, los juegos recientes de los Kings generalmente han estado por debajo del total, con cinco de los últimos seis quedándose cortos. Sin embargo, cuando se enfrentan a Orlando, la historia cambia, con los últimos ocho encuentros superando la línea de puntos total. En sus últimos diez enfrentamientos directos, Orlando ha dominado, ganando ocho y cubriendo la apuesta en siete, especialmente en Sacramento, donde han ganado tres de los últimos cinco y cubierto la apuesta igual de veces. Parece que Magic tiene un toque especial jugando en casa de los Kings. Ambos equipos vienen de jugar partidos consecutivos, lo que podría influir en su rendimiento. Magic solo ha ganado dos de sus seis dobles partidos esta temporada, mientras que los Kings no han encontrado su ritmo en ninguno de sus cuatro sets consecutivos. Esto da a Orlando una ligera ventaja para manejar este desafío. En cuanto a lesiones, el banquillo de Orlando está sintiendo la presión sin Joe Inglis, Jonathan Isaac, Kevin Harris y posiblemente sin Markle Fultz. Por otro lado, Sacramento se ve en buena forma. Esto podría inclinar la balanza, con los Kings aprovechando la alineación mermada de Magic. Considerando todo esto, el partido parece estar muy reñido. Pero teniendo en cuenta la habilidad reciente de Orlando para superar las apuestas, su historial en Sacramento y su mejor desempeño en partidos consecutivos, me inclino a darles la ventaja. Su historial de superar las expectativas, especialmente fuera de casa, podría ser decisivo. Aquí va mi pronóstico. Será un partido reñido hasta el último segundo, con Orlando Magic saliendo por la mínima y cubriendo la diferencia de puntos. Estos tipos han demostrado una tenacidad impresionante en partidos consecutivos, y su historial en Sacramento es clave. Tienen ese don para elevar su juego cuando más cuenta. Apuesto a que Magic se va a imponer y cubrirá esos más cinco puntos de ventaja. Es su capacidad de resistencia y su historial de grandes actuaciones en Sacramento lo que inclinará la balanza a su favor en este emocionante encuentro. Gracias por ver el video.